Antes que nada darles la bienvenida y después decirles que estamos avanzando en los sistemas y si nosotros podemos apoyar a las otras municipalidades del área centroamericana, lo hacemos gustosos. El trabajo que el señor alcalde Álvaro Azul está haciendo, pues lo admiramos y realmente reconocemos esa labor que él está haciendo. Deja ciudad limpia, deja ciudad ordenada. Una labor muy buena en el trabajo que él emplea, que él realiza y eso quisiéramos llevarlo como un estandarte a nuestros municipios también. Los comentarios los he escuchado de varios alcaldes que han venido de otros países a este evento y ven como la ciudad de Guatemala se mantiene muy limpia y eso para nosotros es un orgullo como guatemaltecos y así mismo nos motiva a nosotros los alcaldes del interior a hacer lo mismo. La voluntad política que la municipalidad de Guatemala ha tenido para implementar cambios es lo que ha permitido que el municipio de Guatemala haya tenido tanto desarrollo tecnológico en los últimos años.